Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Ejército del Uruguay Noticias. Integrantes del Ejército participaron en la fase virtual de las II Ciberolimpiadas Militares de las Américas. La actividad fue organizada por el Comando Conjunto Cibernético de la República de Colombia. Participaron equipos de 13 países de las 3 Américas del ejercicio de tipo Captura de la Bandera, que presentó múltiples retos en las categorías de Criptografía, Esteganografía, Forense, Inteligencia de Fuentes Abiertas, Reversing y Web. El equipo que representó al país estuvo integrado por el Coronel Pablo Camps, actual responsable del equipo de respuesta a incidentes de seguridad cibernética del Ministerio de Defensa Nacional. Se prevé durante el mes de octubre la realización del tercer ejercicio de ciberseguridad del Ministerio de Defensa Nacional. En otros temas, el mayor, Gustavo Santos, fue elegido representante del Comité Nacional de Atletas Paralímpicos. Formo parte de la Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres, como director nacional de Registramiento para Ecuestres, que es un deporte para personas con discapacidad. Fui nominado para integrar la nueva comisión que va a trabajar en el nuevo Comité Paralímpico Uruguayo, que hace ya dos años que viene en un proceso de reestructuración, de intervención. Y bueno, se logró conformar una asamblea general, donde fueron designados los diferentes cargos de ese Comité Paralímpico. Me designaron como síndico de esa organización. Que bueno, que la función principal del cargo es controlar todo lo que son la parte formal del funcionamiento del Comité, así como la parte económica también. Y bueno, creo que es una responsabilidad muy grande. En lo personal es un orgullo muy grande. Y creo que a nivel institucional, a nivel ejército, reconoce todo el trabajo que venimos haciendo a lo largo de todos estos años. Continuando en el plano deportivo, la sargento Silvia Pérez obtuvo un lugar en el podio entre más de 6.000 atletas. El pasado domingo 9 de septiembre, se llevó a cabo la medio maratón internacional de 21 kilómetros en la ciudad de Punta del Este, donde participaron más de 6.000 atletas en su mayoría extranjeros, provenientes de Brasil, Argentina y Chile. La sargento Silvia Pérez obtuvo el tercer puesto dentro de la categoría general de mujeres con un tiempo de 1 hora 29 minutos 34 segundos. Asimismo, el próximo domingo 23, el soldado Cristian Zamora participará en el campeonato sudamericano de maratón a disputarse en la ciudad de Buenos Aires. El servicio de veterinario y remonta participó en la Expo Prado 2018, obteniendo varias premiaciones. Al igual que en años anteriores, el servicio veterinario y remonta logró destacada premiación, en equinos la yegua Mesopotamia obtuvo el premio reservada Gran Campeona Hembra, la yegua Mistral el tercer premio en su categoría, y Medea resultó la Gran Campeona Hembra. Por otra parte, en suinos, se destacaron en la raza Large White, obteniendo premios en todas sus categorías. Reservado Gran Campeón de la Raza, reservada Gran Campeona Junior, Gran Campeona Junior, Gran Campeón Junior, y reservado Gran Campeón de la Raza. En la raza Landrese, se destacaron Gran Campeón Macho, Gran Campeona Hembra, y reservada Gran Campeona Hembra. El servicio veterinario y remonta promueve el mejoramiento de toda especie animal que sea de interés para el país. Se conmemoró el aniversario número 23 de la mecanización del Batallón Capital Manuela Artigas de Infantería número 6. Esta unidad cuenta con los únicos vehículos tipo TBP, OT-64 y OT-93 operativos del país. Dentro de los festejos, se realizó una actividad de vadeo en el río San José, a la cual asistió y participó el señor comandante de división de Ejército 2, General Héctor Tavares. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Por ingresos pueden acceder a nuestro sitio web www.ejercito.mil.hu Hasta aquí hemos llegado, los esperamos en una próxima emisión. ¡Gracias!